Señor Jesús Mi corazón te necesita Mi corazón triste palpita Necesito de ti, renuévame Déjame sentir el gozo de tu amor El gozo de tu amor quiero sentir Con tu amor y tu poder Toca mi corazón Con la unción de tu espíritu Úlgele Con tu amor y tu poder Toca mi corazón Úlgele Señor Úlgele Señor Gracias por esa unción espiritual Gracias Porque sentiste cuando mi corazón Más te necesitaba Señor Jesús Hoy más que nunca Mi corazón te necesita Mi corazón triste palpita Necesito de ti, renuévame Déjame sentir El gozo de tu amor El gozo de tu amor Quiero sentir Con tu amor y tu poder Toca mi corazón Con la unción de tu espíritu Úlgele Úlgele Con tu amor y tu poder Toca mi corazón Úlgele Señor Úlgele Con tu amor y tu poder Toca mi corazón Toca mi corazón Con la unción de tu espíritu Úlgele Con tu amor y tu poder Toca mi corazón Úlgele Señor Úlgele Úlgele No sé a lo que tú has venido Pero yo vine a alabar a Dios Yo vine Yo vine Yo vine Yo vine a alabar a Dios Yo vine 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 Y alabar a Dios Cuando Cristo venga en gloria Yo no me voy a quedar Cuando Cristo venga en gloria Yo no me voy a quedar Seremos levantados con poder Seremos levantados con poder Seremos levantados con poder A la nueva Jerusalén Cuando Cristo venga en gloria Yo no me voy a quedar Cuando Cristo venga en gloria Yo no me voy a quedar Yo no me quedo, me voy con Él A la nueva Jerusalén Yo no me quedo, me voy con Él A la nueva Jerusalén Cuando Cristo venga en gloria Yo no me voy a quedar Cuando Cristo venga en gloria Yo no me voy a quedar Seremos levantados con poder Seremos levantados con poder Seremos levantados con poder A la Nueva Jerusalén Cuando Cristo venga en gloria Yo no me voy a quedar Cuando Cristo venga en gloria Yo no me voy a quedar Yo no me quedo, me voy con Él A la Nueva Jerusalén Yo no me quedo, me voy con Él A la Nueva Jerusalén Jesús yo te amo Jesús yo te amo Jesús yo te amo a ti Porque tú me has amado Porque tú me has amado Jesús yo te amo a ti Jesús yo te amo Jesús yo te amo Jesús yo te amo a ti Porque tú me has amado Porque tú me has amado Jesús, yo te amo a ti Jesús, te amo con todo mi corazón, por eso te canto Exaltado eres, Señor Jesús, yo te alabo Jesús, yo te alabo Jesús, yo te alabo a ti Porque tú me has amado Porque tú me has amado Jesús, yo te canto Jesús, yo te canto Jesús, yo te canto a ti Porque tú me has amado Porque tú me has amado Jesús, yo te canto a ti Jesús, yo te alabo Jesús, yo te alabo Jesús, yo te alabo ¿Cómo poder gritar al mundo entero? ¿Cómo hacer para que acepten tu amor? ¿Cuándo podrán entender que tú eres? Tú eres dueño de todas las cosas y dueño de mi amor El mundo entero se pierden sus placeres Y piensan que allí está la solución Hay caminos que al hombre le parecen rectos Pero su fin es de muerte y destrucción ¿Cuándo entenderán, Señor? Que tú eres Dios ¿Cuándo podrán aceptar que tú eres el creador? Del universo y de toda la creación Del universo y dueño de mi corazón El mundo entero se pierden sus placeres Y piensan que allí está la solución Hay caminos que al hombre le parecen rectos Pero su fin es de muerte y destrucción ¿Cuándo entenderán, Señor? Que tú eres Dios ¿Cuándo podrán aceptar que tú eres el creador? Que tú eres el creador del universo y de toda la creación Del universo y dueño de mi corazón ¿Cuándo podrán aceptar que tú eres el creador? ¿Cuándo podrán entender, cuándo podrán saber, Señor? Que sólo tú, que sólo tú eres mi amor ¿Cuándo podrán aceptar que tú eres el creador? Cuando caminabas y esa cruz cargabas Pensabas Señor en mí Cuando te lastimaban todo tú soportabas Porque pensabas en mí En tu mente yo estaba Cuando te lastigaban y te humillaban por mí Las espinas lastimaban y la inocencia notaba Demostrando tu amor por mí Y aún estando en esa cruz Tú me mirabas Con esta sangre tu amor me demostrabas Y al tercer día tu corazón aún latía Triunfando así Pensando en mí No te lastimaban En tu mente yo estaba Cuando te lastigaban Y te humillaban por mí Las espinas lastimaban Y la inocencia notaba Demostrando tu amor por mí Y aún estando en esa cruz Tú me mirabas Con esta sangre tu amor me demostrabas Y al tercer día tu corazón aún latía Triunfando así Pensando en mí Y aún estando en mí Y aún estando en esa cruz Y aún estando en esa cruz Tú me mirabas Con esta sangre tu amor me demostrabas Y al tercer día tu corazón aún latía Triunfando así Pensando en mí confidente en mí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Juscríbete al canal! ¡Suscríbete 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 al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El Señor ha llenado de gozo mi ser y mi corazón rebosa y al cantar todo mi ser celosa. El Señor ha llenado de gozo mi ser y mi corazón rebosa y al cantar todo mi ser celosa. ¡Suscríbete! El Señor ha llenado de gozo mi ser y mi corazón. El Señor ha llenado de gozo mi ser y mi corazón rebosa y al cantar todo mi ser celosa. Y este gozo es el gozo que Dios me ha dado. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Este gozo que yo siente en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar. Este gozo que yo siente en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar. 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 ¡Suscríbete! 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 Pero que felicidad, cantando a todos en coro a nuestro Padre Celestial ¡Eso! Y sigue te gozando Urielito, para la gloria del Señor ¡Como vos! ¡Como vos! Yo diré a Jehová Yo diré a Jehová Esperanza mía Y castillo mío En ti yo confiaré Tú eres mi Dios Yo diré a Jehová Yo diré a Jehová Esperanza mía Y castillo mío En ti yo confiaré Tú eres mi Dios Por el poder de Dios estoy aquí Nunca me ha dejado vivir en mí Confiando en Él Yo viviré Yo diré a Jehová 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 Esperanza mía Si castillo mío En ti yo confiaré Tú eres mi Dios En sus manos estoy No te veré Mi escudo Mi roca Mi roca Siempre estés Y con su poder Yo triunfaré Yo diré a Jehová Yo diré a Jehová Yo diré a Jehová Esperanza mía Y castillo mío En ti yo confiaré Tú eres mi Dios Tú eres mi Dios Tú eres mi Dios Tú eres mi Dios Sólo tú eres mi Rey Hoy que he vuelto a nacer Yo he mirado a la luz Resplandecer Mis ojos Pueden ver Yo estaba ciego Mirando Yo estaba muerto Viviendo Pero el Dios del Cielo El Hacedor de Prodigio Aquel que murió Aquel que murió Aquel que hoy vive Transformo mi vida En algo distinto Real y sublime Oh que precioso es Dios Santo 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 Santo, 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 santo Te amo, te amo Ven Vuelve otra vez Emanuel Emanuel Te estoy esperando ¿Vuelve otra vez? Esperándonos Tres espect Потому Sobre una nube Yo siento que flotando voy Son inexplicables No existen las palabras que puedan Describir lo que puedo ver Al cerrar mis ojos Son revelaciones De una ciudad bella Que fue preparada Muy especialmente Para todo aquel Que quiera seguirle a él Sí, yo quiero seguirte Emanuel Te amo, te amo Ven, vuelve otra vez Emanuel Te estoy esperando Santo, 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 santo Divino creador Dios del universo El universo O-oh-oh-oh-oh Si no existieras Tú No existiría el cielo El mar Y yo no habría nada aquí Todo lo que veo Todo lo que siento Me habla de ti Cuando sopla el viento Sé que es tu aliento Al respirar Eres tan real Nada me hace dudar Creador de todo Eres tú Tengo fe Tengo fe Y nada ni nadie Me hará dudar Yo te veré Tú eres mi anhelo Y esperaré Un poco, un poquito más Sé que vendrás Sé que vendrás Mientras yo viva Tú serás mi guía Mi rey, mi señor Si no existieras No existiría el cielo El mar Y yo no habría nada aquí Todo lo que veo Todo lo que siento Me habla de ti Cuando sopla el viento Sé que es tu aliento Al respirar Eres tan real Nada me hace dudar Creador de todo Eres tú Tengo fe Y nada ni nadie Me hará dudar Yo te veré Tú eres mi anhelo Tú eres mi anhelo Y esperaré Un poco, un poquito más Sé que vendrás Mientras yo viva Tú serás mi guía Mi rey, mi señor Tengo fe Tengo fe Tengo fe Y nada ni nadie Me hará dudar Yo te veré Tú eres mi anhelo Y esperaré Un poco, un poco, un poquito más Sé que vendrás Mientras yo viva Tú serás mi guía Mi rey, mi señor Mientras yo viva Mientras yo viva Cuando vengas por mí Todas mis emociones Mis sueños e ilusiones Se cumplirán Estoy emocionado Quiero ya estar a tu lado Palpar tus delicadas manos Y tu rostro conoce Y sueño que Cuando vengas por mí Lloraré de alegría Porque sé que estaré Cantándote Adorándote Cuando estemos Señor Juntos para siempre Ya no temeré Seguro estaré Estoy emocionado Quiero ya estar A tu lado Palpar tus delicadas manos Y tu rostro conoce Y sueño que Cuando vengas por mí Lloraré de alegría Lloraré de alegría Porque sé que estaré Cantándote Adorándote Cuando estemos Señor Juntos para siempre Juntos para siempre Ya no temeré Seguro estaré En vez de ser Juntos para siempre En vez de ser Para siempre Con más En vez de ser En vez de ser En vez de ser A la vez Quisiera expresarte en este momento La dicha inefable, tan incomparable que en mi alma yo siento Un día me llamaste para tu servicio ¿Qué es lo que me diste? Que es algo tan bello que yo no me explico Gracias Señor te doy gracias por darme el honor de poder alabarte Yo no comprendo Señor, la grandeza de tu amor Los ángeles en el cielo te rinden la gloria de día y de noche Y yo como ellos Señor, también me rindo en ador A ti que eres santo A ti que eres santo Te doy mi canto Señor de los cielos, recibe la gloria y todo el tributo Por ser un Dios bello Por ser un Dios santo Divino Cordero, en acción de gracias recibe mi canto Gracias Señor Gracias Señor te doy gracias por darme el honor de poder alabarte Yo no comprendo Señor, la grandeza de tu amor Los ángeles en el cielo te rinden la gloria de día y de noche Y yo como ellos Señor, también me rindo en adoración Gracias Señor, te doy gracias por darme el honor de poder alabarte Yo no comprendo Señor, la grandeza de tu amor Los ángeles en el cielo te rinden la gloria de día y de noche Y yo como ellos Señor, también me rindo en adoración Gracias Señor, la granza de tu amor Si no le pidiera fama y fantasías, no tardaría en no tenerlo, porque el mundo es así. Pero todo es pasajero, como el invierno de enero, solo dejan el recuerdo del frío que pasó. Tu amor no cambiaría por dinero, ni por los reinos de este mundo que aquí se quedará. Solo tú cambiaste mi destino, me enseñaste el camino y al final me esperas tú. Música Si al mundo le pidiera fama y fantasías, no tardaría en no tenerlo, porque el mundo es así. Pero todo es pasajero, como el invierno de enero, solo dejan el recuerdo del frío que pasó. Música 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 No, no hay motivos ni razón para dejar de confiar en ti, no, no, no. Música No, no hay motivos ni razón para dejar de confiar en ti, no, no, no. Música 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 Tú, tú, tú eres mi buen pastor, siempre me pastorearás, me guiarás, y en lugares especiales, y junto a aguas de reposo mi alma harás descansar. Música 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 No dudaré, yo te veré Nunca podré alejarme de ti Sé que tú estás juntito a mí Nunca podré alejarme de ti Sé que tú estás juntito a mí Te esperaré, no dudaré Yo te veré Te vas juntito a mí Música Allá en el cielo azul está el lugar de mis anhelos Donde está el dueño de mi vida, mi salvador Esa ciudad es de mi Dios Y es para todo aquel que crea que Jesús es el Señor Allí estaremos, todos los gozaremos Allí reinaremos alabando al Señor Será una realidad lo que tanto añoramos Y disfrutaremos de lo que soñamos en nuestro vivir Ya todo listo está Solo niégate a ti mismo Toma tu cruz y sigue a Cristo Y con nosotros te estarás Allí estaremos, todos los gozaremos Allí reinaremos alabando al Señor Será una realidad lo que tanto añoramos Y disfrutaremos de lo que soñamos en nuestro vivir Allí estaremos, todos los gozaremos Allí reinaremos alabando al Señor Será una realidad lo que tanto añoramos Y disfrutaremos de lo que soñamos en nuestro vivir ¡Suscríbete! 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 Más grande, señor, que mi error Estoy aquí, implorando a ti, pues me conoces Mejor que nadie, perdóname Si voy bien, sin que falle, ni como me duele Conocer bien mi pensamiento, ni sentarme y levantarme Y mi reposo, por lo que confieso, me fallé Me equivoqué, perdóname, vivifícame Maravillado estoy de ti, mi alma lo sabe muy bien Estoy maravillado, porque mi misericordia es Mucho más grande, señor, que mi error Hay momentos en la vida Que pareciera que no estás cuando hay dolor Cuando todo es bajo cero y no hay calor Como todos también mi ser, siempre a veces desfallecer Cuando me caigo al tropezar y me cuesta respirar Tu ternura me fortalece, aunque todo se oscurece Cuando me abrazas, me consuelas, siento que al cielo me llevas Donde puedo respirar profundamente y disfrutar Solo tu presencia La lágrima se ha derramado Y entre llantos he encontrado, y entre llantos he encontrado Que solo tu, mis ojos llorosos tu has enjugado Como todos también mi ser, siempre a veces desfallecer Cuando me caigo al tropezar y me cuesta respirar Tu ternura me fortalece, aunque todo se oscurece Cuando me abrazas, me consuelas, siento que al cielo me llevas Donde puedo respirar profundamente y disfrutar Tu ternura me fortalece, aunque todo se oscurece Cuando me abrazas, me consuelas, siento que al cielo me llevas Donde puedo respirar profundamente y disfrutar Solo tu presencia Solo tu presencia Eres el camino, la verdad y la vida Eres el pastor que va guiando mis pasos en mi vivir De quien te merecido estás conmigo Y en las tormentas tu eres el amigo En quien puedo confiar Porque tu eres mi todo, solo a ti cantaré Y en todo momento solo en ti confiaré Y mientras yo viva en esta vida A ti la gloria por siempre daré Porque tu eres mi todo, solo a ti cantaré Y en todo momento solo en ti confiaré Y mientras yo viva en esta vida A ti la gloria por siempre daré Porque tu eres mi razón En todo momento tu eres mi suidente Sin ti no vivirías Y no podría conmigo Y no podría conmigo vivir De quien te merecido estás conmigo Y en las tormentas tu eres el amigo En quien puedo confiar Porque tu eres mi corazón Porque tu eres mi todo, solo a ti cantaré Y en todo momento solo en ti confiaré Y mientras yo viva en esta vida A ti la gloria por siempre daré Porque tu eres mi todo, solo a ti cantaré Y en todo momento solo en ti confiaré Y mientras yo viva en esta vida Y mientras yo viva en esta vida A ti la gloria por siempre daré Porque tu eres mi razón Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Como si fuera mi último día, voy a luchar por mis sueños, viviendo sin miedo. Y a cada minuto vivir lo intenso. No voy a esperar hasta mañana, si el presente lo tengo. Como si no hubiese tiempo, y me quedara un momento, voy a mostrar y que te amo, que estoy contento. Como si tu alegría depende de mí, voy a darlo todo por mí. Y voy a ser de este día el mejor que pueda vivir. Música 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 Quiero llevarte a todo lugar con mí, quiero que entre las gentes seas conocido. Música Yo de ti no me avergüenzo, eres mi Dios, quiero llevar tu voz por todo camino. Música 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 Quiero que en todo tiempo tú estés conmigo, en mis conversaciones con mis amigos, quiero que tú seas el centro de atención. Música 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 Quiero que seas el punto de referencia, y caminar consciente de tu presencia, al hacer un comentario, en mis platicas a diario, tú debes de estar fuera del templo en la religión, por todo pueblo y toda la religión. Música 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 Pensando en ti, cada momento mi señor, vivo pensando en ti Quiero vivir así en mi vida, pensar en ti día tras día, y no olvidarme de ti Llevarte siempre aquí en mi mente, contar contigo siempre, siempre Es mi anhelo, mi oración y mi canción De tu presencia disfrutar mi corazón Eres mi paz, eres mi amor, eres mi Dios Quiero vivir pensando en ti Música Pensando en ti, en mi nostalgia, en mi alegría, en mi caminar Tu gran amor me ha cautivado, tu corazón me ha conquistado, eres tan real Llevarte siempre aquí en mi mente, contar contigo siempre, siempre Es mi anhelo, mi oración y mi canción De tu presencia disfrutar mi corazón Música Eres mi paz, eres mi amor, eres mi Dios Quiero vivir pensando en ti Quiero vivir pensando en ti Quiero vivir pensando en ti Música 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 Haber nacido aquí, no fue casualidad Así lo propuso mi Dios en su santa voluntad Música Dios hizo a mi país, Dios hizo a mi país Y a mi Chiapas también Ese lugarcito que tanto añoro, donde nací, Él lo hizo también Música Haber nacido aquí, fue una bendición Música Porque conocí a quien con pasión se entregó por mí Música Y agradecido estoy, por la gente que, me enseñó el camino Por donde alegre cantando voy, gente tan humilde que nunca niegan a su Señor Música 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 Porque Dios con ellos y con todo Chiapas siempre ha sido fiel Y así es el pueblo de Dios Y que vive muy feliz Música Porque han conocido al creador del mundo y de mi país Agradezco a Dios esta bendición de haber nacido aquí Música Chiapas Chiapas Gózate en tu creador Y con esta buena música un saludo a mis amigos de infancia Música Y en especial a mis hermanos en la fe de la iglesia estrella de Belén Que tanto la recuerdo Que tanto la recuerdo Y a la iglesia Betel y Nueva Jerusalén Saludos Y como no acordarme de mis hermanos que están en diferentes partes del país y en los Estados Unidos Bendiciones Música Música Agradecido estoy Agradecido estoy Con la gente que Me enseñó el camino por donde alegre cantando voy Gente tan humilde que nunca niegan a su señor Música 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 Cantando quiero expresarte lo que mi alma siente señor Música Quiero decirte padre que en el mundo no hay nadie mejor que tu Música Cuando en aflicción me encuentro tu eres el único que me ilumina Por eso quiero cantarte hoy Por eso quiero alabarte hoy Con toda mi vida Música Porque eres santo señor Tú eres santo Por eso te quiero Te alabo Te exalto Porque eres santo señor Tú eres santo Por eso te quiero Te alabo Yo te amo Música Cantando quiero expresarte lo que mi alma siente señor Música Quiero decirte padre que en el mundo no hay nadie mejor que tu Música Cuando en aflicción me encuentro tu eres el único que me iluminas Por eso quiero cantarte hoy Por eso quiero alabarte hoy Por eso quiero alabarte hoy Con toda mi vida Por eso quiero alabarte hoy Porque eres santo señor Tú eres santo Por eso te quiero alabarte hoy Por eso te quiero alabarte hoy Por eso te quiero alabarte hoy Música Música Cuando se asoma el sol por mi ventana Sé que eres tú mi Dios que me despierta cada mañana Y no me queda más que agradecerte por un día más Y salgo de casa confiado que conmigo vas Música Música Sé que eres tú mi Dios que me despierta cada mañana Música Y no me queda más que agradecerte por un día más Música Y salgo de casa confiado que conmigo vas Música Porque contigo no me hace falta nada Estoy confiado Música Eres un Dios poderoso O mi presente siempre estás a mi lado Música Música Porque contigo no me hace falta nada Estoy confiado Estoy confiado Eres un Dios poderoso O mi presente siempre estás a mi lado Música 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Dijo que antes del fin del mundo habría engaños de índole religiosa, levantamientos sociales y políticos, calamidades naturales, deslealtades y persecuciones, cosas que anunciarían el fin de los tiempos. De acuerdo a los acontecimientos, todo parece que el tiempo ya está cerca. Amigo, se va pasando el tiempo y tienes que venir ya a Jesús, para que vivas por la eternidad junto a Jesucristo y disfrutar de vida eterna con Él. Se va pasando el tiempo, se está aproximando el fin del mundo, lo que cada día escuchamos, lo que cada día estamos viendo. Las noticias claves en los diarios, hambre, duertes, guerras, destrucciones, este sí conflicto entre naciones, son las profecías que hoy se cumplen, y son solamente los principios del final. Todos vengan hoy, así dice Jehová el Rey del Mundo, si vuestros pecados fueran rojos, vendrán a ser blancos como nieve. Si tú te arrepientes y te alejas, de este mundo envuelto en fantasía, de vivir pecando noche y día, ya no sigas más ese camino, que aparentemente luce recto, pero su final es muerte. Lamento, llanto, fuego, fuego, infierno, Dios te está llamando, no es casualidad que en este mundo, tú estés escuchando estas palabras, que me ha inspirado el Espíritu Santo. Aquí en este instante yo te reto, a que tú te entregues por completo, a que mueras hoy para este mundo, y vivas vida nueva en Jesucristo. Y si tú lograres aguantar, y si tú ganares la batalla, ya el premio principal para ti, será algo que no te imaginas, será la vida eterna. Todos vengan hoy, así dice Jehová, el Rey del Mundo, si vuestros pecados fueran rojos, vendrán a ser blancos como nieve. Si tú te arrepientes y te alejas, de este mundo envuelto en fantasía, de vivir pecando noche y día, ya no sigas más ese camino, que aparentemente luce recto, pero su final es muerte. Lamento, llanto, fuego, 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 infierno. Lamento, fuego, fire, fuego, fuego, infierno. Todo irá bien, si antes de odiarnos amamos Todo irá mal, si antes de amarnos odiamos Basta de pelear entre hermanos, basta de cortarnos las manos Y basta de sembrar, disención Todo irá bien, si todos nos ayudamos Todo irá mal, si nunca nos respetamos Basta de mutilar el cuerpo, basta de ser como los muertos Y basta de luchar contra el Señor Digamos basta, de andar como en guerrillas Digamos juntos, es nuestra esta familia Digamos basta, de andar tan separados Digamos juntos, está Dios de nuestro lado Todo irá bien, si valoramos al otro Todo irá mal, si otro tenemos en poco Basta de creernos mejores, basta de adornarnos con flores Es tiempo de cambiar, el corazón Todo irá bien, si antes de hablar trabajamos Todo irá mal, si nos pasamos hablando Basta con flores, basta de ser como los muertos Basta con la autosuficiencia Basta con la vil competencia Y al fin y al cabo el jefe es nuestro Dios Digamos basta, de andar como en guerrillas Digamos juntos, es nuestra esta familia Digamos basta, que andar tan separados Digamos juntos, es Dios de nuestro lado Amor Disfrutar tu presencia es algo tan especial Son momentos tan divinos que no puedo evitar El estar en tu presencia y disfrutar tu santidad Me hacen respirar profundo para adorarte Señor Solo a ti la gloria, solo a ti la honra Solo tú eres digno, digno del hoy Solo a ti la gloria, solo a ti la honra Solo tú eres digno, digno del hoy Disfrutar tu presencia es algo tan especial Son momentos tan divinos que no puedo evitar Y el estar en tu presencia y disfrutar tu santidad Me hacen respirar profundo para adorarte Señor Solo a ti la gloria, solo a ti la honra Solo tú eres digno, digno del hoy Solo a ti la gloria, solo a ti la honra Solo a ti la gloria, solo a ti la gloria, solo a ti la gloria Solo a ti la gloria, solo a ti la gloria Solo a ti la honra Solo a ti la honra Solo a ti la gloria, solo a ti la gloria, solo a ti la honra Solo a ti la gloria, solo a ti la honra Solo a ti la gloria, solo a ti la gloria Solo a ti la honra, solo tú eres digno, digno del orgullo. Solo a ti la gloria, solo a ti la honra, solo tú eres digno, digno del orgullo. Jamás hablaré de tu presencia, jamás. En ti tengo mucho más de lo que puedo imaginar, mucho más. Tú eres principio y fin, eres Dios y nadie más. El tiempo pasará, está la eternidad, tú permanecerás. ¿Por qué no me avergüenzo? ¿Por qué no me arrepiento de ti? Darte mi corazón con una bendición y así, espero verte un día. Y gozar de la vida contigo, para siempre. Música En el cielo te veré, junto a ti yo viviré. Música Música Espero verte un día y gozar de la vida contigo. Música 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 Repita, necesito de ti, renuévame Déjame sentir el gozo de tu amor El gozo de tu amor, quiero sentir Con tu amor y tu poder, toca mi corazón Con la unción de tu espíritu, púlgeme Con tu amor y tu poder, toca mi corazón Púlgeme, Señor, púlgeme Señor, gracias por esa unción espiritual Gracias, porque sentiste cuando mi corazón más necesitaba Señor Jesús, hoy más que nunca Mi corazón te necesita Mi corazón triste palpita Necesito de ti, renuévame Déjame sentir el gozo de tu amor El gozo de tu amor, quiero sentir Con tu amor y tu poder, toca mi corazón Con la unción de tu espíritu, púlgeme Con tu amor y tu poder, toca mi corazón Púlgeme, Señor, púlgeme Con tu amor y tu poder, toca mi corazón Úlgeme, Señor, púlgeme Con tu amor y tu poder, toca mi corazón Úlgeme, Señor, púlgeme Úlgeme, Señor, púlgeme Úlgeme, Señor, púlgeme Úlgeme, Señor, púlgeme Púlgeme, Señor, púlgeme